Intonello. Gaviota FC. Gaviota FC. Cada vez menos nombres para los nombres de equipo. Ah, también. Pavo Checho B. Tonele. El otro golamos Nessie, pero no puedo ganar a la de Javi. ¿Estás Kevin ahora? No, se ha pedido la conexión. Me estás jodiendo. No, es que ya me... A mí me llamó la atención que vi que el que me tocó la pelota no tenía un triangulito arriba. Por eso lo primero que se me ocurrió fue preguntarlo. Si, yo no lo quise tirar para adelante. Ese es el problema. Fui para el costado. Obvio. Uhhh. Che. Che, es que esa entrada fue... Es que esa entrada fue común, pero ¿por qué voló tanto? Mira, hay rencor, hay rencor. Uh, que viene el arqueo. Ahí te si la agarra, Dios mío. No, te estás re vacilando, boludo. Te re vaciló el tipo. Tres veces te hizo lo mismo. ¿Quién está tirado ahí en el piso? Al bot fue, boludo. Estás mal, boludo. No. Como Teo y se lo traíamos a Lorenzo. No le pego. ¿Quién es esa perra de mierda? ¿Quién bajé yo sin querer, boludo? Yo bajé a uno. Es que no le gusta que Kevin no pueda jugar. Vamos a quedárselaaaa. Jajaja. ¿Verdad? ¿Sabe eso? No hay nivel ahí. Abrí la... ¡No! ¡Dale! ¡Cabecial, hijo de puta! ¡Se corre para atrás el mío! Pará, Pablo, ya está. Jajaja. 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 Uy. Casi, eh, tío. Jajaja. Jajaja. Toma, la cancha de tu madre. Voy, la filigrana. Pachorra te muestro, papá. ¿Quieres hacer, boludeces? ¡Ah! ¡Esa, Bruno! ¡Ale! ¡Mételo vos! ¡Mételo vos! ¡Mételo vos! ¡Es tuyo! ¡Noooo! Mira cómo cambia el pateador para... ¡Ah, no! ¡Esa! ¡Matorra! ¡Anda, cagá! ¡No te joder! ¡No, dejáte de joder! Arquero tenés menos alto también. Jajaja. No se la puso bien pegado al palo. Jajaja. El arquero es uno de ellos infiltrado. Mirá, tiene el mismo color. Jajaja. Jajaja. El arquero es uno que está en contra... El arquero es uno que está sobornado para que nos comamos todos los goles, ¿no? Minuto 45. Además, le dio un gol de Boca a mí me produce emoción igual. Mirá, mirálo, papá. Si esperaba un segundo más para saltar, llegaba. Y ni uno arrancó, se fue. Buah, mirá que me tiró, boludo. Me siento mal. ¿Sí? Ah, claro que no. Sí, yo te digo que en el saque ya reconocí que no estaba Kevin ahí. Mirá, cuando sacamos ya se le había ido. Me parecía que los mano a mano era él el que había pateado. No. Ojalá. Él lo metía hacia el de los mano a mano. Por eso a mí me alarmó que no tenía las flechitas. Mirá, fíjate, él es... Ah, no. No, pegale Boca, pegale Boca. Uhhh. Bueno, te digo, fue una... Mirá Kevin, fue Kevin Erbiti, ¿no? No, concha la loda. No. Uy, porro que soy. Polinesa a la izquierda. ¿Y eso no? ¿A la izquierda? Yo a la izquierda. Yo a la izquierda, yo a la izquierda. Yo a la izquierda. Yo a la izquierda, yo a la izquierda. Pensé que era el bot de qué. ¿Eres a el bot de mío? sí está, yo te digo recién no metiste un gol de rebote y le pedo y vi que ese arbitro ah no ahí está, hay toda la sala al contrario pegale, ahí está se lesionó por pegarle se lesionó ya creo que pasó esto una vez, ¿no? vamos, está de arriba, está de arriba uy, qué buen paso es el engaño, todos juegan que se le va a dar la pachorra y se le va a dar una ahí está de arriba pegale, pegale, pegale pegale, pegale, pegale che, qué sincronía qué sincronía ese saldo cómo hacen para caerte y levantarse así, ¿eh? le pego un gol este juego antes de hacer el gol aparte está haciendo circo, ¿qué más hay? dale no, la concha de la dora no, ¿listo? ahí está ¿me vayas tuyo? dale dale, tocale, tocale ahí está está la barrita negra no tengo aire ya, boludo si corro me parece que me lesionaba ya, boludo bueno o pescamos otro empate no perdemos eh, ¿está listo Kevin? y ganamos una sendem, boludo le mandamos el siguiente, le mandamos el siguiente segunda vez que empatamos al final, boludo la concha, la lor ahí está ¿estamos? vamos Kevin vamos Kevin es el Kenny es el Kenny no lo maten Kenny Cordero este es el partido este es el partido uy, lo mandaste la Kevin no, mirá ahí está centro dale, dale, barriete cósmico pegá no no, dale ¿por qué se gritos, bruno? ¿qué te pasa? esos negros se cambia solo ¿qué onda con este? me bajaste vos, boludo no, yo pasé por al lado a menos bajala Kevin bajala no, penal ¿si? penal ¿cómo la vieja que roba la pelota? que mentira ese penal es igualito a lo tuyo hace un rato es igualito el tiro fallido eso es cerrarlo eso es cerrarlo la pelota nada más que tiene que ver con no no no, no no, no no pasó nada ¿qué pasó? ahí está, ahí está colazo, colazo al ángulo muy bien qué raro que dijimos eso y no lo mufamos, boludo qué raro que dijimos eso y no lo mufamos colazo al ángulo antes que le pegue, viste por eso, por eso me asusté mandale fruta hasta que no pueda más ven, mirá ahí tapalo qué raro, bolivo voy a avanzar, tenés espacio llego, llego, llego igual llego igual fíjate que está pachorro ahí pues no corré tanto porque me canso una banda, boludo eh eh, penal ya si gano dos si gano dos soy hombrosos ya ve nada, daviti al primer palo o a la mitad? porque siempre termine siendo la mitad, no? tuyo, pacho, penal jajaja Lo mejor es que le tenés pegado de vuelta Kevin Pedaldo Ese es Penochio Penochio Penechio Encima 69 en la camiseta El pibe penol Uy que cara deprimido Encima le tenés que pegar de vuelta Si te sentís mal Kevin le tenés que pegar de nuevo No, no le tengo que pegar Yo... ¿Quién es? Pachorro Pachorro Estamos atrás Alguien dijo algo Kevin Perdón no escuché bien lo que dijiste Si la va a pinchar Mirá como la pincha Si le va a pinchar la cabeza Si le va a pinchar la cabeza Si tiene un lag de la concha Ahí está No, seguramente tiene que ver Con lo que fue a hacer Capaz que reinició el rote Un minuto que se yo Para ni a fuego la de un burlador Mirá Bruno Ahí está Valida, valida Que golaza ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está? ¿Quién sos? Vení, vení Dale Dale boludo ¿Dónde vas? Oye no fue, voy a la cámara Voy a la cámara Eh no me dejó hacer el festejo hijo de puta Y si te abaste los años Ni de la cámara Quizás Mirá el palito en medio Uy, ay, ay Mirá, mirá Ah, casi Pensé que ninguno de los dos se marcó Ahí está Bruno, dale Es tuyo esta Ve, ve, volito Ahí está Uuuu Vámonas Ah, ¿por qué? Mirá como le regalan ahí En vez de saltar a cabecear el hijo de puta se quedó ahí ¡Prede, pree! ¡Prede! ¡Prede! Uuuu Ah, buenísimo Ese es el partido de los tiros a largo ¿Esa? Ah, bien, para acá yo Ajusto A ver, juega el segundo palo Ah, bien Mirá Ahí está Gol Gol de aguja Ibraimovic Ibraimovic Mano crazily Ahh Se va el feo Se me parece que se va feo Pinocchio Se va el feo, chau Penocchio Andaaa, mirá que feo que es Arco, probá si querés Andale fruta, que bueno Uh, a nada, a nada Arrancaron de repente, mirá Ahí está, mirá, hasta los bots marcan hoy, boludo Hasta los bots están marcando hoy Dale, dale Estamos jugando, dale Si, son así que trató de salir jugando Si Ah, coló Creo que te lo leí antes Antes de que vos lo leas ya lo había leído Pégale, fue Pégale, ahí está, toma Uh, puta que me re parió No quiere entrar, che Nunca me veían que esté ganando 3 a 0 y putee porque no entra una Me también recuerdo que agarró como era ese que juega en el Arsenal El personaje de Pachorra Eh, Jumberg Jumberg ¿Cómo era? Jumberg Ese United Bueno 50 partidos completados Anticipación Kedding Subbot Ah, déjame, déjame Eh, déjame, déjame Bueno, es ascenso, ¿no? Me hago gol Dos partidos ganamos en esta temporada Más que no se nos alcanzó La partida del internet de Kedding El internet de Kedding El internet de Kedding Y así todo hizo un gol, eh Así como lo ve Así como lo ve Coober hizo un gol tan Nah No 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 No